Esta es la revolución que nos legarán céspedes Martí Maceo. Esta es la revolución que Fidel bajó de la sierra hecha justicia social y esperanza. Esta revolución única cumple 65 años sembrando beneficios sociales. Abracémosla con el amor y el agradecimiento que merece. Esta es la revolución. Querido pueblo de Granma, a pocos días de conmemorar el 65 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, en esta histórica provincia, un grupo de valientes revolucionarios liderados por Fidel Castro iniciaron una gesta que cambiaría el rumbo de nuestra nación para siempre. Un hito histórico que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. El legado de la Revolución Cubana perdura hasta el día de hoy. A lo largo de estos 65 años hemos enfrentado desafíos, bloqueos y adversidades. Pero siempre hemos mantenido en alto la bandera de la soberanía, la solidaridad y la justicia social. Nos espera un camino en el que no siempre con el viento a favor. Pero los granmenses no conocen de miedo. Sigamos adelante con determinación y unidad, enfrentando los desafíos con valentía y creatividad, construyendo el futuro con la misma pasión y convicción que guiaron a nuestros fundadores. Que este aniversario sea un recordatorio de que la Revolución Cubana sigue viva en cada uno de nosotros. Que cada logro alcanzado y en cada desafío superado, esta es la fuerza que nos impulsa para avanzar sin detenernos y caminar siempre con la frente en alto. De todo corazón, los felicito y agradezco la acogida con el cariño que me han profesado por estos días. Compartiremos desde la misma trinchera que se comenzó a construir hace 155 años por Carlos Manuel de Céspedes y que hoy nos asiste la responsabilidad de darle continuidad. En nombre del Buró Provincial del Partido, lo convocamos a que siempre nos acompañe el compromiso, el entusiasmo y la motivación de hacer por granma lo mejor. Que multipliquemos el amor y la unidad. Que no falte la esperanza como expresión de confianza de la obra que se ha vivido y que tenemos que seguir construyendo. Que el 2024 sea un año de trabajo duro, de resultados, de esperanza y de victorias.